¿Cómo se llama Habilidades para la Vida? Los fondos de iniciativas juveniles del INJU Salió la oportunidad de unirnos con otros grupos Otras grupalidades de acá de la zona Para mostrar un poco lo que es el graffiti Pero a la vez vinculado con el tema salud El año pasado estuvimos recibiendo unos talleres Por medio del Ministerio de Salud Para jóvenes y niños allá en la zona Y esta vez nos tocó difundir un poco Lo que es la alimentación saludable Nosotros cuando nos convocaron para este proyecto Como grupo de Hip Hop La temática Habilidades para la Vida Vimos que el graffiti Era una linda habilidad para transmitir a los chicos Y dar un poco de color también A los lugares donde ellos viven Transmitir el buen uso de esta herramienta Porque es una herramienta El graffiti tanto como el Hip Hop Como cultura de paz Como cultura de las calles Como lo fue en su comienzo Vinculado a lo que fue el vandalismo Y cosas ilícitas En esta evolución que hemos vivido Desde la década del 70, el 80 La revolución de los 90 En la etapa actual Podemos tener estos proyectos financiados Gubernamentalmente Y por distintas instituciones Donde se transforma Y podemos dar vida mediante este proyecto Que tenemos nosotros de educación A través del arte Para conservar y cultivar Esos buenos valores Que se han ido perdiendo Que se han ido marginando En barrios vulnerables En distintos sectores Donde la educación a veces No llega fuerte O no llega bien Por lo menos de esta manera Capaz que podemos llamarla no formal Pero también nos acerca Desde otro ángulo lo mismo Veíamos que tienen una llegada Muy cercana Con los chicos Que a veces Que asisten al centro aquí Porque necesitan hacerlo Y demás Y a través de estos talleres Se les transmiten valores ¿No? Sí, fundamentalmente eso De transmitir los valores Más que nada En los talleres acá Que se pudo ver Los valores El compañerismo El ayudarse uno Al otro El interactuar Entre todos nosotros ¿Verdad? Y intentar Generarles un impacto De que esto En realidad Está bien Como decía Nicolás De sacarle Eso Que el perjuicio Que se le ponía A La palabra correcta No es marginar Sino que Como que esto Al ser ilícito Al ser ilegal Cambiarlo a eso Con respecto a la cultura Que es una cultura de paz Y mediante grafiti Ellos se pueden expresar De cierta forma No sé Pueden expresar Alegrías Expresar tristeza Es lo que están sintiendo En el momento Ahora se está dando Justo esto De la alimentación saludable Y bueno Vamos a Enfocarnos En el trabajo final Con respecto a esto La alimentación saludable Y tal De los valores Ya te decía De la hermandad La humildad El compañerismo Lo que se vio acá Más o menos En las mesas También bueno El hecho de que hay lugares puntuales Donde se puede hacer grafiti ¿No? Lugares determinados No en cualquier lado Respetar también Lo que es la La propiedad privada Y demás Claro Si nosotros En esta oportunidad Dimos tres talleres En Ciudad del Plata En el kilómetro 26 En el En el Ministerio En el MEC En el Ministerio de Educación Allá en los centros MEC Después dimos tres talleres En el salón que estamos nosotros Que es en el MEDES En el kilómetro 29 y medio Y ahora dimos estos tres acá Y la La idea es Que el final Del proyecto Sería un mural Cedido Que en este caso Conseguimos una parada Allá de Ciudad del Plata En el kilómetro 26 Este Es un muro cedido Ahora se da mucho eso El muro cedido La gente le gusta Lo que ve Con respecto al grafiti Se da cuenta que es arte Entonces Está eso del vecino Decir Miren chiquinas Tengo este muro Y bueno Intentar también promover eso En los vecinos De que vean que los gurises Están haciendo arte Y difundir eso